Había una vez un vato que era súper rico, o sea, no porque esté sabroso, así como yo, no, o sea, rico de dinero, de billetudo el vato, traía mucho dinero, el vato hizo una pachanga por su cumpleaños, una fiesta, no, 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 en una de sus mansiones, invitó a todos sus familiares, a los amigos, a los amigos de los amigos, a conocidos, a los vecinos, a todo el bandón invitó al vato, porque el vato tenía, no es como uno que cuando va a hacer una pachanga va a que, a quien le digo, bueno, nomás unos cuatro o cinco, porque no, él es madre para la comida, no, este güey, basto y así, vámonos a todo el bandón, invitó con madre, oye, estaba la pachanga bien chidota, comida de 16 tiempos, a la chinga, imagínate, 16 tiempos la comida y bebida de la que quisieras, una hielerona hasta el tronco de todas las cervezas del mundo, estaba la pachanga con madre cuando el vato dijo, ya después de comer y todo hizo un brindis, dijo, raza, les tengo una sorpresa, yo sé que es mi cumpleaños, pero tengo una sorpresa para todos, no sé si vean, de este lado, vayan a ver toda mi colección enorme, mi colección enorme de autos de lujo, tenía Ferraris, tenía, tenía, ¿qué más hay de lujo? Lamborghini, Lamborghini, tenía Aston Martin, Tesos también, un bocho, bueno, estaba chido el bocho, Alfa Romeo, Rolls Royce, Mercedes, chingo de carros de todo, de lujo, así bien mamalones, y dijo, y de este lado, y luego así, un chingazo, así un montón de joyas, y oro, y la madre, entonces dijo, y no es pues nomás que lo saqué, crean que para presumirles, no, eso puede ser de alguno de los invitados, y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, y así del zacate, se abrió el zacate, una piscina enorme, así larga, como de unos 25 metros, así, pero llena de cocodrilos, güey, dijo, al cabrón que sea capaz de aventarse a la alberca, y salir del otro lado, sin que le pase nada, va, que llegue bien, ese, se va a llevar los premios, todo el oro, y todas las joyas, o puede llevarse la colección de carros, la que quiera, hombre, en lo que estaba en la ovación, un vato a la alberca, y entre cocodrilos, la cara la mordía, la mordía del otro lado, y pateando cocodrilos, y la madre, hombre, como pudo, el vato así, todo arañado, y todo mordido, y todo, y llegó al otro lado, y se salió, todo puteado, y luego en la salvación, la ovación de toda la raza, y le dijo el rico, a ver, ¿qué vas a querer, compadre?, ¿vas a querer la colección de autos de lujo, o vas a querer el oro y todas las joyas?, dijo el vato, yo nomás quiero saber quién hijo es, el hijo de su pinche madre que me aventó a la alberca, dijo, me gusta, ahí está, oye, y voy a presentar, ya, 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 işte, Tomás. Gracias.